qué pasó me toca me des plata para comprar un cubito para la sopa no hay que yo quiero no hay es de cosquilla y la sopa es de pollo y cuánto cuesta el cubito 25 centavos para los 25 centavos pero ya va yo quiero tomar un refresco también ahí en la cartera hay un billete de cinco dólares me puedo comprar un helado de una vez cuando la compra un corneto de esas azules yo no quiero un corneto yo quiero humano estando los 50 que va a comprar mira voy a comprar unas gomitas también para comer en la noche para ver la película que estás viendo en el camino cuando uno va hay una señora que vende bisutería de aquí en la bodega una vecina ella está ahí afuera sentada yo me quiero comprar unas pulseras y con las pocas esa misma señora tiene un catálogo de zapatos me puedo pedir un zapato unas botas pero eso tú las pides y te salen más económicos y las pagas de una vez tengo que pagarles de una vez se agarra los dos billetes de 20 que también no sigamos los billetes de 20 son 40 y las otras cuestan 50 a medio por bolsa entonces en el bolso hay más plata a saber hay una promoción la promoción es que si tú compras la bota con la falda y la blusa que salen 100 no puedo comprar con toda una vez 100 dólares las botas de la falda y la blusa a la bombilla de 200 carla bueno de ser cáncer yo no sé si alcanza lo que es para que me apoyó a la tarjeta voy para el cajero yo iba a la bodega pero me puedo bañar me puedo arreglar voy para el cajero y así aunque pensando en la vida y si voy para el cajero para el centro para ser así me lo compro en el centro comercial y no se lo compró la señora en el centro comercial la venden original es un poquito más cara pero no hay problema porque tanto caro las botas cuestan sin ya como estoy ilusionada con el conjunto una falda de 5 hasta 50 en la blusa 50 serían 100 arriba y 100 abajo 200 dólares agarra la tarjeta pero agarra la de débito y la de crédito también porque me creas un tratamiento en el pelo la de crédito no la vas a poder pasar agarra la de débito pero agarra la de crédito para los zapatos y la blusa y no la puedes pasar porque está en nombre mío ah entonces vamos a llevar la de débito por ahí hay plata baja vamos a llevar la tarjeta y llego tarde voy a comprar ropa, zapatos, maquillaje, me voy a hacer las uñas voy a comprar todo y te voy a la tarjeta, todo